Yo, agitamos gente A dos, tres, dos, uno, dos, tres, dos, uno Tengo que empezar yo, pa' arrancar la competencia Ellos tienen miedo conmí, podés asustar con mi presencia A ver que te gano todos los tiempos en las transparencias Estamos sobre las sombras, yo le gano con mucha frecuencia Yo le gano, el índice dijo de mi puta, no sé ni qué piensa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suelta con el choco? No asustan y al peor de los de prensa Hay algo que esto me dice Son puertas, les dije que salgan de contra Hicieron un gol y poste a puertas No asustan alguien que tiene cuarenta ideas Ni para tirar una se decide Si vos solamente viniste a regalarle el alimento a los pibes No pasas de rota, qué onda compa ¿Querés irte con la cara rota? No, vas a morir por las palabras que suelto de la tronca ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a perder porque no traes alimento a la gente? Eso es que me dijo Yo vengo acá en la luna del norte y nunca me quieren llamar ¿Qué pasa? ¿Le quieren ir a escucharme rapear? Tienen miedo de escuchar rapear Porque lo hizo me parece demasiado mal Yo ayudo a la gente porque me gusta ayudar Y hoy por hoy, la primera vez que vengo La primera vez que me la voy a ganar Oh, esta figura es la de las feminazis Que va ahí en el fondo a gritar Pero después hay amontonamiento Más de freestyle, doble moral Dice que está mal Hay algo que esto en el fondo no les va a concretar Se la dan de rap muy bueno Pero tiene miedo, termina muy mal Por el movimiento que trajiste, compa, te repasaste Pero qué onda Para eso traer al movimiento Vení, ni siquiera compitas y andate Sué, vos ni siquiera una cerraste ¿Para qué mierda la ronda entraste? Para demacrarte Yo mentirás por ser feminista Sí, soy abortera Y ¿sabes qué? Te falta mucho para poder rapear contra mí El aborto que se perdió tu mamá Nadie lo va a poder rapear ¿Qué es eso? Me queda una más Ya pensé que terminaba El aborto fue legal A mí no me interesaba A mí no me importaba Pero bueno, la verdad Eso solamente es de las mujeres Voy a borrar el trueno Voy a ser más boludo de todos ustedes Amigos, sepan los jeques Yo soy más filotudo de todos No sé qué me viene a decir ella Por el argumento feminista No importa, tengo mis modos Es verdad Podría haber estado abortado Y estar muerto Y tu viejo se salvó De los mandantes cualitos Para que construya los perros Espero que no me caguen Contra que me dicen Que por tener un piluso Soy el trueno Y con esta que dice Aborto legal ¿Qué onda con los dos noticieros? Chica, qué onda Están contando cosas Que ya se saben Para eso ni rime La cuerpo rime Es cosas que no saben Pachos Igual no la rime Así que no sé qué mierda decís Vos dejá de guardiarme a mí Porque después vas a andar llorando Loco Cuando seguramente tu novia Te dijo macho A vos no voy a tener un hijo Porque no voy a terminar abortando Tiempo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, vamos Vamos, gente Vamos, vamos Bravo, cerramos a la cuenta 3, 2, 1 Pasa acá el amigo Dispárselo 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 Dispárselo